El Proyecto Socioeducativo Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Marcelo, Emiliano, Ezequiel. Ezequiel está representando a los 35 chicos que están alojados en este momento en el Centro de Cerrado Amo Fuerte. Vino con nosotros y él representa a los chicos que quedaron en el Centro de Cerrado Amo Fuerte. Antes de leerle algún texto de la revista que nosotros publicamos, queremos contarles un cachito. Seguir Soñando es un proyecto que nació como una revista y lo venimos desarrollando desde hace 14 años en el Centro de Cerrado Amo Fuerte. Casi todos deben saber, el Amo Fuerte depende del organismo del inicio de adolescencia, del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Fuimos secretaría de niñez, dependimos alguna vez de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, dependimos alguna vez del Consejo del Menor, etcétera, etcétera, etcétera. Cada gobierno le fue cambiando el nombre. Bueno, como les decía, el proyecto Seguir Soñando es un proyecto socioeducativo, que tiene que ver con una revista, que es esta. Les voy a mostrar la anterior. Esta es la número 14. Y esta es la última. Trajimos algunos ejemplares para repartir. Igualmente, todos aquellos que quieran los 16 ejemplares, vamos a dejar un correo electrónico para que nos escriban y se los mandamos por mail a los 16 ejemplares en PDF. Además, tenemos un Facebook, Seguir Soñando. Pero hay alguno de acá, es amigo nuestro, porque aceptamos, tenemos viñetas, personas, amigas, y siempre intercambiamos material. No quería dejar de mencionar que la otra vida de los pies pistoleros fue presentado también ayer en el Centro Salgado Amo Fuerte, en una jornada que hicimos junto con la Tumbando Reja, que para nosotros es un verdadero honor. Vuelvo con la revista. Bueno, el proyecto Seguir Soñando tiene que ver con salidas socioeducativas. Hoy lo tenemos a Ezequiel acá. Este año hemos ido a la Feria del Libro, a Tecnópolis, a la agencia TELAM. Hemos recorrido distintas partes de la provincia de Buenos Aires, dando conferencias y generalmente concurrimos con algunos de los chicos. Tuvimos una web hasta hace unos años, estuvo 50.000 visitas. Y también participamos activamente del documental El Almo Fuerte, quizás algunos lo conozcan, que ya tiene varios premios y ha sido difundido por el canal Inca y el canal Encuentro. Lo pueden ver online, en YouTube, poniendo El Almo Fuerte. Fue realizado por los amigos Roberto Persano, Santiago Nassif y Andrés Martínez Cantón, que han hecho, entre ellos, Sueño de una Generación, Nicaragua, Sueño de una Generación, y la parte del todo, en este momento están en España con ese documental. Bueno, queríamos compartir un texto, que va a ser publicado en la revista número 17, que en este momento se está imprimiendo. Es un texto de Nicolás. La realidad se llama. A veces me pongo a pensar cosas que estando en la calle no las pensaba. Pero estando acá uno madura, una banda, y planeas cosas para un futuro mejor. Pero acá se vive el presente. Esta noche no sé qué me pasa. Pero pienso en el día en que salga. Por eso es ahora en que tengo que elegir un camino para un futuro mejor. Pero se me hace difícil cambiar. ¿Por qué? Porque siempre me gustó la plata fácil. Las armas, la joda, tener plata fácil, para pegarte una buena gira. Escalio, drogas y mujeres. Pero ya no quiero esa vida. Quiero vivir tranquilo. Pero ¿dónde yo vivo? Nunca estás tranquilo. Siempre hay problemas. Por H o por B. O porque sos una persona laburadora, y los pibes paran cerca de tu casa y la te dejan dormir, o porque robás, y se esteran las chusmas, y te mandan a la gorra, o por el negocio de la droga. Bueno, es ahí donde hay plata. Y es ahí cuando intervienen aquellos corruptos que se llevan un par de pesos. Pero ellos, la seguridad del barrio, nunca van presos. Y si van presos, es bastante raro. Pero nunca van presos y trabajan para los que tienen poder. Pero no se dan cuenta que muchos roban porque les hace falta para comer, o para comprar un abrigo para tapar a los chicos para no tener frío. Ellos ya piensan en nosotros, que cada vez hay más pobreza. Ellos piensan en progresar ellos, y de los pobres siempre se olvidan. Ellos andan en autos caros, y los pobres siguen viajando en colectivo con frío. Y se hace calor, pero todos apretados. Cuando digo ellos, hablo de los que tienen poder. Son los que venden un simulacro por TV, y la gente les cree, y les da su voto de confianza. La gente no se da cuenta que cada vez hay más pobreza. Y si hay más pobres, es porque hay más hambre, y encima suben todos los precios. Y así más vale que los pebes van a preferir la plata fácil. Para mantener a su familia, darles de comer, comprarse sus cosas, o sea, darse el gusto de obtener cosas que con el sueldo que hoy en día te pagan trabajando, para muchos no alcanza. Uno no llega a mitad de mes, y ya no tenés más plata. Y hoy decide uno si roba, o si busca un buen trabajo. Yo, yo soy uno de los que pensó en lo fácil. Por no buscar trabajo, tengo 19 años, y de los 16 estoy preso. Se los vuelvo a decir. Ya no quiero esta vida. Quiero cambiar. No quiero terminar muerto, o seguir preso toda mi vida. Quiero formar mi propia familia, y poder ser feliz. Para mí ser feliz sería tener mi novia, mi hijo, trabajar para mantener mi familia, cuidar a mi vieja, que no trabaje, y mantenerla yo. Y todos los domingos, comer un asado en familia, y cambiar, para cuando mi hija o hijo crezca, darle lo mejor de mí, y ayudarla en todo, para que no cometa el mismo error me cometí yo. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguir soñando es una revista que tiene este tipo de textos, y también trabajos que hacemos en el taller de comunicación social, y algunas crónicas de lo que pasa alrededor del servicio educativo, como el trabajo con la Universidad de La Plata, con distintas cátedras, con distintas facultades, como Bellacerte y Periodismo, y Humanidades, y también, bueno, este tipo de textos. Ah, también está el arte, el taller, el puente de arte y cultura, que está por acá, Claudia Lombardi, es un proyecto que inició Lito Cruz, en la provincia de Buenos Aires, y hoy continúa en el Homo Fuerte. Y creo que, en ese quien, algo va a leer de eso. Ahora lo dejo con Emiliano, porque vamos a leer un texto, para un texto, con el cual cerró el documental El Homo Fuerte, y se llama Nosotros, y fue publicado también en una de las revistas, series y soñando. Bueno, el texto es largo, lo que voy a hacer es, tratar aquí unos párrafos, que me parecen lindos, como para compartir. El autor es Javier, y dice, Nosotros no somos bestias, como muchos se imaginan, llenos de rencor, o de resentimiento. No crean que no sentimos el dolor, de estar entre rejas, porque ni ustedes, ni nosotros, somos eternos. Los que estamos aquí existimos, y nos duele ver y sentir, como se nos va el tiempo, en este infierno de llanto y gritos. Quizás en algún sentido, para algunas personas, seamos el mal de la vida, pero no es así. Aquí uno se encuentra, uno se encuentra, se entristece, recuerda, desea, y por sobre todo, hace planes, que quizás nunca se lleven a cabo, pero que son los mejores, pues ha nacido de este doloroso aprendizaje, que nos ha tocado. Yo sé que muchos dicen, que no es culpa suya, que nosotros estemos de este lado. Es cierto, nosotros no estamos de este lado, por causa de algo que hicimos. Debemos remediar el error, que hemos causado, en este complicado camino. Lo que esperamos de todos, es comprensión, por los errores que cometimos. Dice más adelante, en fin, los que estamos aquí, tras las rejas y cuatro paredes, queremos decirles también, que observen a su alrededor, y aspiren a libertad, y no cometan el error, de dar ese mal paso, que nos trajo aquí. Preocúpense por vivir su presente, por mirar siempre el corazón, lo material es innecesario. No les dará la satisfacción, de sentirse amados, queridos por una mujer, un hombre o un amigo. Lo material les puede dar, comodidad, sí, pero lo sentimental, les brindará todo el amor, y la comprensión, que necesitan para ser felices. Nosotros asimilamos esta lección, pero ojo, no es fácil, y menos cuando somos jóvenes, y creemos que el mundo nos pertenece. Estamos aprendiendo, que sufrimos a veces, pero debemos tener fe, empeño y alegría, que este camino es una experiencia, que nos hará endurecer, sin perder la ternura. Sabemos que pese a todo, es en lo simple, donde se halla la felicidad, en la sonrisa de un niño, en el beso de una madre, en una flor, elevando los ojos al cielo, y viendo el sol que te regala su luz, y su color, sin pedirte nada a cambio. Busquemos en lo simple, nosotros y ustedes, porque allí nos aguarda la felicidad. bueno, nuestro correo es seguirsoneando arroba gmail.com y nuestro facebook es seguirsoneando. Cierra nuestra exposición, ese quien. Bueno, ya veo poesía, de Luca Correa, que nos está acá, para decirnos presencia, en el que se llama, yo quería, yo quería cambiar el mundo, pero el mundo, me quería cambiar, pero disculpe, yo quería cambiar el mundo, pero el mundo, no quería cambiar, entonces el mundo, me cambió a mí. Mundano, y perdido, casi murí, entonces, necesité cambiar yo, porque el mundo, seguía igual. El segundo es, el precio del amor. No quería comprar amor, ni traten de vendérmelo, aunque sea, a una oferta barata, o en cómodas cuotas, sin interés. Yo compré, en esos lugares, donde te ofrecen amor, por más suerte, y por menor, y te dan, de regalo, una botella, para mirarte, de ilusiones. Para mí, el amor, nos observa, de atrás, de la realidad. Es algo de eso, sin rostro, y sin cuerpo. Algo que no queremos sentir, y sin embargo, sentimos igual. Ahora, voy a leer, me voy a ayudar a Jeremia, voy a leer, una poesía, solo, que la escribí yo. Si me hubiese muerto, sin haberte conocido, me atrevería decirte que morí, sin nunca haber vivido. Si me pides una estrella, muevo el chile en la tierra, cuido el suelo por donde pisas, voy removiendo piedra, porque solo te merece lo mejor. Entraste en mi vida, en tiempos de blanco y negro, a darle color. Aplausos. 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 Aplausos.